Bienvenidos a este tutorial en donde aprenderemos a cómo crear una colección en Dispace 7. Bien, lo primero que tenemos que hacer es localizarnos en nuestro repositorio de Dispace. Yo ya me encuentro en este momento en el repositorio de la Irasis. Ahora iniciaremos con una cuenta de administración. A continuación nos iremos a la barra de gestión y ubicamos el botón nuevo seleccionando la opción colección. Aquí nosotros seleccionaremos la comunidad en donde queremos crear nuestra colección. Yo anteriormente creé la comunidad de ingeniería y ahí voy a meter mi nueva colección. Nos pide los datos que le darán forma a la colección. Cabe destacar que el único dato obligatorio es el nombre, así que podemos empezar por ahí. Mi colección se llamará Ingeniería Civil. En el logotipo podemos subir una imagen que nos dé un poco de contexto de lo que va a tratar la colección, logotipo, etc. Cabe recalcar que todos los datos que tenga en HTML, entre comillas, nos recomienda que pongamos etiquetas HTML, el texto que vamos a poner esto para que se visualice de una mejor forma. A continuación, en el texto introductorio, colocaremos texto que nos dé una pequeña introducción a nuestra colección. En la breve descripción pondremos una breve descripción en formato normal, no HTML, de lo que tratará la colección. A continuación, nos pedirá el texto de copyright, en HTML. Y yo, aquí ya tengo uno pequeño. Se lo voy a insertar. En el botón Noticias, nosotros podemos insertar algún código interactivo, algo que nos dé alguna noticia o novedad de lo que está sucediendo con nuestra colección. Yo, aquí, ya tengo este código que es un enlace que nos manda una revista científica y a modo de ejemplo. La licencia depende de la que nosotros tengamos. En este caso, yo usaré la más común que es la de Creative Commons, el tipo de entidad de la colección o quién sube. En este caso, yo voy a poner que es un paquete de datos, porque pienso subir puros datos a esta colección. Le vamos a dar clic en guardar y, como podemos ver, se nos ha creado la colección. Para esto, nos ha dado dos avisos exitosos, el del logotipo y el de la colección. Si nosotros subimos con el logotipo, nada más nos aparecerá uno. Pero como podemos ver, aquí está la imagen, el texto introductorio, el copyright y la sección de noticias. Muchas gracias por su atención.